¿Estamos suficientemente preparados en América Latina para el despliegue de la inteligencia artificial? Hola, mi nombre es Armando Guío y quiero aprovechar para invitarlos al evento de experiencia IA que está organizando la CAF. Creo que va a ser un evento muy importante y una gran trascendencia para los países de la región y para el futuro de las políticas públicas de inteligencia artificial y tecnologías de este tipo de propósito. La agenda de política pública, la forma como abordemos la tecnología, no debe ser ajena a la problemática social y al reto que como generación y como sociedad estamos viviendo alrededor de la pandemia. Es momento de que entre varios expertos y tener una conversación incluyente con la sociedad civil, con distintos actores, de nuestros grupos sociales podamos empezar a pensar de nuevo los próximos años de la política de inteligencia artificial.